¡Muy buenas a todos chicos! Estamos hoy en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Sofía. Hola personitas, yo siempre estoy, pero bueno. Y hoy os vengo a traer un videazo. Un changuito. De estos que os gustan, de estos que os encantan, de estos que os hacen reír, que os hacen partiros la caja torácica en cuata. El changuito en cuestión. ¿Por qué chicos creéis que se llamaba partir la caja? Porque te partes la caja torácica. De reír. Ja, ja, ja. Y son como puñales en tu estómago. Bueno señores, me lo he inventado, ¿vale? Pero hoy vamos a reaccionar al monje Daleilame con nuestro amigo... Eugenio Derbez. Correcto. En la paz sea por todas partes. La paz sea, la paz sea, la... Entendemos, ¿no? Ya sabemos, este, nuestro amigo, nuestro amigo Nicolás Tranquilino. Que era quien quería que dijese. Pero bueno, dijiste, Genio Derbez, que tampoco está mal del todo. No. No erraste. Así que, nada, vamos a abrirnos un poquito. Bueno, he pillado un par de vídeos así cortitos, duran unos seis minutos cada uno. No, pero fusión y hacemos uno entero, ¿vale? Y lo reaccionamos aquí con todos vosotros. Y nos reímos, ¿qué es lo importante? Lo saludable. Y lo que últimamente os está gustando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué estamos subiendo tanto de esto? ¿Por qué nos encanta? Nos reímos. Y al final es lo que quiero. En lo que van saliendo vídeos o cosas que sucedan en México, de momento, este contenido os está gustando tanto como a nosotros y todas las series que tenemos activas. Recordamos que tenéis en el canal Familia Peluche, Vecinos, Nosotros los Guapos, Laura Pico, Eugenio Derbez en Cuando, XH Derbez, todo este tipo de programas que tenemos por aquí viendo. Y me están encantando. Así que no me enrollo más, dejen un fuerte like, suscríbanse si no lo están, para no perderse ni un vídeo. Si habéis vídeo diario, a no ser que no haya vídeo porque puede pasar, pero os avisaré en Instagram. Así que me seguid por aquí, asocié por aquí y nada, vamos a ver el vídeo. Let's go. Vale, señores, señoras, señoritas, señoritos, señorites, señoritas, abuelas, abuelos, jóvenes, niños, niñas. Abueletes. Comencemos con el monje Dalei Lame. Dale y Lame. Dale y Lame. Dale y Lame. Let's go. Sabéis que tiene una bandera de México puesta encima por la sencilla razón de que YouTube nos bloquea los vídeos si no lo ponemos. Así que ya lo siento. Así que hay que evadirlo. Toma. Qué guapo es. Hola. Bienvenidos al programa de meditación. Muchas gracias. Pasea por todas partes. Gracias, Nicolás. Mucha gente busca la felicidad. En la comida, en el tabaco. Recordamos que este personaje a mí me provoca mucha calma. Te provoca calma y sueño. Me desestresa mucho. Eso está genial. Hasta el final, luego ya. Sofía. A mí me funciona lo de Nicolás Tranquilino. Como dice Nicolás Tranquilino a Sofía, su felicidad le va en la comida. En la buena comida. De verdad. En el alcohol. Hasta en las drogas. Son setas. Les va a ayudar a alcanzar la paz. En ese estado de paz tan... Tan campechano con el que todos soñamos. Para orientarnos al respecto. Al respecto. Ah, vale. No. Él es el monje Dale y Lame. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Maestro. Nuestros televidentes preguntan. ¿Cuál es la clave para la felicidad? Amar. Amar al prójimo. Pero no es fácil. Porque en este mundo hay cosas que nos estresan. Y eso nos impide amar. Amar al prójimo. ¿Cómo qué cosas nos estresan y nos impiden, maestro? Como por ejemplo, los nacos. En este mundo hay muchos nacos. Gente fea, aprieta y sin educación. Es difícil ver a uno de esos si no estresarse. Pobre de hombre. Una señora nos llama y dice... En mi oficina siempre estoy estresada. Y para alivianar el estrés, me pongo a comer. ¿Cómo hago para evitarlo? Esa carta la envié yo. La mando Sofía. Para el prójimo. Y si usted ama al prójimo, quédese en su casa donde le corresponde. Todos sabemos que las mujeres son intelectualmente inferiores al hombre. Y deben quedarse a cuidar la casa. No, dale ahí, machistada Lama. Se está estresando. Sí. Lo que usted quiere decir es que... Es que la mujer trabajadora debe tomarse un par de días de descanso, ¿no? No. No. Yo digo que las mujeres no deberían salir nunca de sus casas. Así no tendríamos que aguantar tanta señora manejando en el perifero. ¿Producción? Más botana, producción. Más botana. Hostias. Claro, la mujer. Todos se están enfadando con él. Sí. Qué conceptos tan brillantes, maestro. Lo que usted está proponiendo es que las mujeres mejor trabajen desde su casa, ¿no? No. 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 Yo digo que ya que se van a quedar en su casa, pues que aprovechen para hacer algo útil. ¿Cómo barrer, trapear o de perdida quitarse los pelos que le salen en las piernas? Porque luego hay mujeres que salen muy felices con los pelotes de afuera y luego se los aplastan con las medias. Esto, esto el día de hoy, esto ya va a salir hoy y este programa tenía más denuncias que yo creo nada en el mundo, ¿eh? A mí me encanta porque se está metiendo con todo. O sea, se ha metido primero con el acto de las mujeres. Vamos a ver qué más. Pero él está incómodo. Demasiado, ¿eh? En armonía. Por la censura. Pero siempre estamos discutiendo porque yo quiero que estudie leyes y él sueña con ser maquillista personal de Talina Fernández. ¿Qué hago? Señor, es natural que usted esté estresado. ¿Cómo no? Si es evidente que a su hijo le gusta el arroz con popote. La solución es amar. Amar al prójimo, incluyendo a los seres anormales de nuestra familia, como su hijo. Producción, producción, me siento fuego, producción. Me siento fuego. Joven, joven, le ruego que no fumen mi presencia. Está bien. Al gol. Tenemos más llamadas que dicen. Estimado. Su hijo era el puñal. Este es para usted, maestro. Estimado Dale y Lame. Dale. Haga usted el favor de irse mucho a la chica. No, esta no. No, esta no. No, esta no. La coalición feminista Irma Serrano. Ay, no, esta no. Esta está peor. Esta. Esta es de parte de nuestro patrón Eugenio Derbez. Dice. Menigo Nicolás, por culpa de tu invitado nos van a causurar el... Bueno. Basta de llamarse. Basta de llamarse. Basta de llamarse. Basta de llamarse. Mejor cuéntanos, hermano. ¿Cómo te volviste una persona espiritual? Cuéntanos. Ah, pues. Un día fui a una convención nacional de gente obesa. Claro. Se va a meter con los gordos también. No se va a ver la seguridad que entre los gorditos te llenaste de fe. No. No. Es que cuando me vi entre tanto gordo, di gracias al cielo por ocupar un asiento en el pecero. No, madre. No se va a ver la seguridad que entre los gorditos te llenaste de fe. Esas son las setas. Las setas. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Están mejor los hongos de la quesadilla que me como en C.U. Por favor. Largo de aquí. Sí. No puede ser. Es que de verdad es... Producción. Joven, 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 joven. Es que... Joven. Joven. ¿Está usted bien? No lo veo en equilibrio cósmico. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que estoy tratando de entrar en trance para buscar la tranquilidad, la armonía, esa paz campechana que usted me arrebató porque me acabo de meter en un problemón. Pues creo, creo que lo que a usted le hace falta es amar, amar al prójimo. Sí. Amar, a martillazos me voy a agarrar al prójimo comentario que haga. Porque últimamente, 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 no me voy a hacer caso a usted. ¿Cómo la ve? Yo, yo voy a meditar. Om, om. Om, 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 om Por tu culpa nos van a quitar el programa por culpa de este Dale y lame Hijo de tu... No respire No, va a empezar a romper todo Ya, se los decía yo Los nakos Son... Que bueno, tío, me ha gustado, me ha gustado mucho Ay, por favor Es brutal, 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 brutal Vale Y este Este es un vídeo que simplemente dice tonterías Que dice Nicolás Tranquilino La tecnología 1, 2, día, 25 La jugada del mundial 2010 No sé El título un poco raro Sí, un poco raro Pero bueno Vamos al otro lado del estudio Donde está un viejo amigo de nosotros Nicolás Tranquilino Te estoy con el mundial ¿Cómo le va? No, perdón Señora Larcón, disculpen Mensajeros Si no soy del servicio postal Bastante Se gastaron mis padres en educación Para que me acabe diciendo Mensajero No, me refiero a que usted es un auténtico Representante de La Paz No, no soy de La Paz Soy del DF ¿Qué pasó, maestro? Mejor lo dejamos con su segmento adelante Gracias Ahora sí Buenas noches hermanos Bienvenidos a La Paz Sea por todas partes Yo soy Nicolás Tranquilino Su amigo y sensei Bien Por cierto Para aquellos que como el señor Peláez No leen ni la lista del súper Sensei significa maestro Ok Ha dicho maestro y sensei Es lo mismo Campechano Hoy nos encontramos en Sudáfrica Milenaria tierra de misticismo Ni lo piense Peláez Si no supo que era sensei ¿Qué vas a ver que es misticismo? Vamos a ver que es misticismo Pero bueno Estamos en Sudáfrica Y ustedes me pueden ver A miles de kilómetros de distancia Completamente en vivo Gracias a la tecnología De Televisa Deportes Ahí va La punta Infalible Tecnología confiable Que logra que nos... ¿Qué pasó? Producción 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 ¿Qué pasa con la luz? Producción Perdón maestro Es que se nos chispó un fusible ¿Cómo que se nos chispó un fusible? Ya ni en la televisora de enfrente Ocurren fallas como esta Perdón maestro Perdón Ya ahorita queda Échale gollo Échale Estamos en eso Estamos en eso Estamos en eso Estamos en eso Y luego Y luego Calma Nicolás Respira Eso es Buen punto ¿Vieron qué gran ejemplo de tolerancia acabo de dar hermanos? Un imbécil del staff La cajetea Y yo Tranquilo Tranquilo Sin ponerme loco contra este idiota A ver si me aprende Argo Ay por favor Argo Señora Largo Señoras Bueno con dos ejemplos es suficiente Pero bueno finalmente No se le ve una mierda ¿Cuál es el problema? Un poco de oscuridad Sin oscuridad No habría luz La oscuridad Nos da el equilibrio que necesita No, no, no te lo da No Te lo quita No 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 Mucha cámara phantom Mucha tecnología 360 Pero no pueden colgar una p*** bocina Ya me viene el dedo chiquito En el chiquito Me estás albureando Me estás albureando Pues por cualquier cosa Chupa, saca, soba, se chin chin Si me recabas ¿Qué ha pasado maestro? ¿Sabes qué? Cordial, cordial Este es un programa familiar Eh pasó maestro Perdón hermano, perdón Tienes razón Discúlpame si te ofendí hermano Te pido Vale a la luz Mira hermano Apenas hicimos las paces Y volvió Se arregla Es el universo que nos recompensa ¿Eso? O que Goyo cambió los fusibles Bueno Lo importante Es que ya regresó la luz Eso es Y podemos continuar Con nuestro viaje Por el mágico mundo De la tecnología Televisa Deportes ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Se va a volver a ir la luz O algo Con el Dalai Lama No Ay no, por favor No, ese mejor no Pues es que no hubo presupuesto Para traerse al Dalai Lama ¿Cómo que no hubo presupuesto Para Dalai Lama? No Se lo gastaron todo En traer a Zinedine Zidane Y al Figo Y al Figo Mamá ¿Pero qué voy a hacer? Ni pa' los viáticos No, pues eso sí Eso sí La verdad Pero pues este ¿Qué hacemos? Le conseguimos otro ¿Qué? ¿A quién? Al Dalai Lama 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 Verás ¿Pero cómo que el Dalai Lama Musgo ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dalai Lama Musgo Mo Champiñón Lo importante es que Gracias a la tecnología Televisa Deportes Haremos el enlace satelital Veamos Y ahora sí Fíjense bien Gracias a la tecnología Televisa Deportes Las manadas Solo el toque de mis dedos Así como lo hace el teacher El teacher Así vemos Cómo nos con Ah, caray, espérate Tal vez Bueno Es que tal vez No lo estoy haciendo bien ¿Verdad? Eso sí que parece El teacher Siempre Siempre No hay fallos Eh, eh, eh Eh, eh Eh, ¿cómo? No, eso no Producción Producción Eso no por ¿Qué pasa? Esta tele de alta definición Es la que usamos Para el porno Ah ¿Y por qué los reports A los degeneral Al degeneral Que se pone a ver porno Con el señor del arcón Pues es que resulta Que el degenerado Soy yo ¿Es el señor al arcón? Ah, no Ah, no Ah, caray No Si la culpa No es del indio Sino el que lo hace El director de deportes Bueno, familia Bueno, hasta aquí Nicolás Tranquilín Qué bueno, tío Otro personaje Eugenio Derbez Que mola muchísimo Yo me lo paso súper bien Cada vez que lo veo Y sobre todo O sea Sí, pues a mí me sigue relajando muchísimo La paz La paz sea por todas partes Ama al prójimo Ama al prójimo Todo con amor ¿Sí? Pero las mujeres en casa En fin Familia Espero que se haya gustado Que la vez pasaba bien Que se hayan reído Que es lo importante Suscríbase al canal No sean gachos Suscríbete No sean gachos Seguro que estás ahí En el botón Ahí está en rojo El botón Clícale Está ahí el botón A tu alcance Al alcance de tu vista Además, si le das Te daré un beso En el siempre sucio En el chiquito Chicos, muchas gracias por el vídeo Por haberlos disfrutado con nosotros Y nos vemos En algo más ¿Va a ir a tomar este show? Ya, muchachos ¡Producción! Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta Tu clase impartida